Mira, mira, mira que maravilla de postre se preparan apenas 5 minutos de trabajo con una textura y un sabor increíble. ¡Hola golosones! ¿Queréis un postre de besos ricos, ricos y sin horno? Pues no te lo pierdas, doble textura, súper fácil y de esos que preparas trabajando apenas 5 minutos. Lo primero que hago es untar con caramelo líquido el molde a utilizar, en mi caso de 20 centímetros de diámetro. Pinto tanto el fondo como los laterales. Lo dejo reservado porque se hace a toda velocidad. Lo segundo va a ser preparar una crema de flan. La puedes hacer casera o puedes hacerla de sobre, simplemente con medio litro o dos tazas y media de leche y un sobre de preparado para flan, que son unos 60 gramos. Lo mezclas y una vez que se haya disuelto te lo llevas al fuego. Lo pones a fuego medio o medio alto removiendo hasta que esto rompa a hervir. ¿Ves? ¡Ya salen burbujitas! ¡Lo tengo listo! Apartas y llevas al molde. Primera capa y deliciosa, por cierto, lista. Vamos a dejar aquí el flan mientras preparamos una magia de chocolate. 200 mililitros o una taza de nata o crema de leche a fuego medio. Cuando esté bien caliente colocas dentro chocolate picado. Lo que prefieras es el que más te guste y utilizo chocolate de postres con un 50% de cacao. Lo tengo picadito y ya en esta nata o crema de leche calentita se va a deshacer simplemente dándole vueltecitas hasta que se convierte en una crema brillante y deliciosa. Aquí tengo unos bizcochos y los voy a aprovechar para darle la capa definitiva. Cojo y los sumerjo en esta maravilla de chocolate y simplemente los llevo al molde donde tengo la capita de flan. Los pongo encima y voy a cubrir toda la superficie con ellos. Tan sencillo como ir colocando uno al lado del otro sin más misterio. Rico, fácil y rápido. Como ves estoy utilizando bizcochitos. Puedes utilizar galletas, puedes utilizar bizcochuelos, puedes utilizar soletillas, puedes utilizar hasta magdalenas que cortas así con un grosor como de un centímetro. También te vale cualquier cosa que empate un poquillo y sea blanda queda fantástico. Además como estos bizcochos son bastante pequeñitos, bastante estrechos, me da para poner una segunda capa porque no pesan como para sumergirse. Y luego el chocolate que me sobre se lo pongo encima. Aquí aprovechamos hasta la última gotita. Una vez que lo tienes encima estiras para que quede más o menos plano y esperas a que esto vaya templando. Cuando esté templadito te queda llevarlo a la nevera o refrigerador y listo. Ya tenemos la tarea hecha. Eso sí, te recomiendo que lo dejes al menos cuatro horitas. Los fabricantes dicen dos pero yo recomiendo cuatro para que los sabores estén bien bien compaginados. Y afuera con él. También puedes prepararlo de un día para otro, no hay problema. Solo tienes que acordarte de desmoldarlo antes de servir. Tan fácil como darle la vuelta sobre el plato donde lo quieras presentar. Y voilà, a disfrutar a tope. Y mira, 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 mira que pinta más rico. Doradito con ese toque caramelado y esa base chocolatosa. Una especie de chocoflan o chocotarta hecha de manera exprés sin ningún trabajito. Mira el corte, mira el corte. Flan, bicicleta, chocolate, lo tiene todo. Un postre riquísimo que ya ves que apenas con el peso de la cuchara ya se va partiendo. Cremosito, fresquito. Y súper bueno. ¡Qué rico, madre mía! Espero que te animes a prepararlo. ¡Claro que sí! Y para ponértelo aún más fácil. El listado con ingredientes y cantidades que he utilizado para que los puedas anotar y te sea todavía más sencillito. Como es sencillito también es el vídeo que sale aquí. Pulsa en el cuadrito. ¡Mira qué pintaza! ¡Si te va a encantar! Yo creo que lo he preparado pensando en ti. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!